No quiero volver a soñar despierto, ni ver un osis en el desierto de tu corazón. Soy tan solo un peón para ti, y hay veces grito al cielo por tu pelo, me muero por dentro, me mata el silencio de tu corazón. Y hay veces cae la noche y me desvelo, casi al mismo tiempo que pierdo yo el sueño. Por amor y por amar, de tanto muero yo. No quiero volver a las ilusiones con todo espejismo que hacen que te veas como quiero yo. Y la realidad no es así, por mucho que quieras cambiar, no puedo, me has mentido tan fácil. Cogiste al pie cuando te di la mano, rompiste mi vida, abriste una hija, y le echaste alcohol. Y por amarte tanto muero yo. Siempre te perdoné, aunque antes era tarde, cuando quieres a alguien, lo perdonas sin más. La hora que mi amor está tan deteriorado, la hora que los champaneros me saben agarrar. No quiero verte cerca del culo de mi vaso, lo más cerca de mi casa, la censur. No quiero verte cerca del culo de mi casa, la censur. No quiero verte cerca del culo de mi casa, la censur. No quiero ser tu saco, tu peluche, tu bufón. Siempre te perdoné, aunque antes era fácil. Cuando quieres a alguien, lo perdonas sin más. Y ahora que mi amor, que estás dando en el llorado, ahora que los champanés, me saben agarrar. Quiero verte cerca del culo de mi vaso, lo más cerca de mi casa al ascensor. Quiero verte cerca de mi nariz, de payaso, lo que no sé tu saco, tu peluche, tu buca.